Sé que ha de llegar un día en que los hombres se admirarán mutuamente, en que cada uno de ellos brillará como una estrella a los ojos de los demás, en que cada uno escuchará su prójimo como si su voz fuera música. Vivirán sobre la tierra hombres libres, hombres grandes por su libertad. Todos tendrán su corazón abierto, purificado de toda codicia y de toda ambición. Entonces la vida no será ya la vida, será un culto rendido al hombre. Su imagen será exaltada muy alto, porque para los hombres libres todas las altitudes son accesibles. Entonces se vivirán la libertad y la igualdad para la belleza. Entonces los mejores serán aquellos que más sepan abrazar al mundo en su corazón, los que le amen más profundamente, los que sean más libres, porque en ellos será donde exista más belleza. Entonces la vida será grande y grandes serán los que la vivan.